La actividad del día de hoy del movimiento Valle de Pie, como vos decías, lo hemos denominado el Valle Mejora el Valle, es por una, bueno, la cuestión que nosotros vemos muchos espacios verdes que no son aprovechados, o hay plazoletas que están en abandono, que nosotros queremos cambiarle un poquito, darle, cambiarle la cara al panorama este, y aparte también porque en los valles nosotros estamos insertos, en todos los valles de Capital y casi en el 90% de los valles de Lavanda. Entonces veíamos la posibilidad también, por un lado eso, y por otro lado ver tecenos baldíos, que por ahí están abandonados, de limpiar y poder hacer unas canchitas para los chicos del vallo, como para que puedan ser ocupados después de que pase esto del aislamiento, y bueno, hacer canchitas esas cosas, y bueno, esa es la idea de la actividad de hoy. En más, en el vallo Villa del Carmen, la parte de lo que es la 100 viviendas ahí de la colectora y la valle, con el conjunto de vecinos y la organización, hemos logrado, como en esa plaza, en ese vallo no hay plaza, hemos logrado hacer una plaza con material 100% reciclable, hemos pasado por gomerías con las gomas, botellas, hemos hecho canchas de vole, de fútbol 5, para que la gente pueda ir a sentarse, pasar un rato ahí en un espacio baldío que estaba abandonado. Sí, nosotros eso no es que lo vamos a hacer hoy, nada más que eso es lanzamiento hoy, pero la idea es trabajarlo todo el año, todo el año de trabajarlo, aprovechar la cantidad de compañeros que somos a lo largo y ancho de la provincia, y bueno, la idea tenemos que, por una parte, limpiar, como ya lo venimos haciendo siempre, pero bueno, darle por ahí una, darle otra mirada a esto y otro aprovechamiento, digo, para que, como todo pensado en el barrio, y bueno, bien mejor que los vecinos para cuidar su barrio. Gracias. 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 Gracias.